Hola, bienvenidos a un nuevo video. Les había contado que iba a ser un sorteo, así que, bueno, aquí traigo el sorteo. Les voy a mostrar qué voy a estar rifando y cuáles son las reglas para participar. Voy a estar sorteando este estuche de Victoria's Secret, que viene en esta cajita súper bonita. A mí me encantó. Trae tres lociones, cada una pues de diferente aroma. Y me encanta porque es así, súper pequeñita, bueno, como mediana. Y nos sirve como para llevarla en el bolso y como irse refrescando durante el día. Así que, bueno, están estos tres aromas. Por si no te gusta uno, pues utilizas el otro y si no, pues el otro. También vienen estas tres cremas que igual son como para cargarlas en el bolso y están así de los mismos aromas de los perfumes. Bueno, así es como se ven entonces las tres cremitas y los tres perfumes. También incluye estas dos cintas que son para decorar uñas y como ven viene bastante cinta. Yo ni siquiera me he terminado una y la idea pues es que hagan los diseños que he enseñado a hacer en este canal. Entonces, bueno, aquí están los dos rollitos y este estuche de Victoria's Secret. Así que espero que participen, participar está súper, súper fácil. Las reglas son primero estar suscritos a este canal y aquí abajito en el botón que dice suscribirse te puedes suscribir. La segunda regla es seguirme en Instagram. Mi Instagram es este que está apareciendo aquí. Así que aquí abajito igual te voy a dejar el link para que vayas directo y pues me puedas seguir ahí. Tercero, tienes que darle like a este video, así que bueno, dale like de una vez y listo. Y cuarto, tienes que dejar un comentario aquí abajito de este video diciendo que participas y bueno, si quieres poner tu nombre. Y también tienes que poner el nombre de Instagram para yo verificar que estás cumpliendo con las reglas. Entonces, nada, pones un ejemplo, mi nombre es Lorena, mi Instagram es Lore0630 y no sé, otra cosa que quieras poner, ¿válido? Puedes poner los comentarios que quieras, el número de comentarios que quieras no importa. Y es súper importante que comentes porque pues por los comentarios es que voy a escoger a la ganadora. Puedes participar desde cualquier país. Y si eres menor de edad también puedes participar, pero tienes que tener el permiso de tus padres. Así que en el comentario, si eres menor de edad, pon, soy menor de edad, pero tengo el permiso de mis padres para que ellos te autoricen a dar tus datos y yo poderte enviar el premio. Entonces, súper importante el permiso de los papás si son menores de edad. El sorteo va a estar hasta el 29 de junio y lo voy a anunciar acá por un video en YouTube. Entonces, nada, espero que participen. Las reglas están súper, súper fáciles. No tienen ni que compartir videos, ni compartir fotos, solamente estar suscritos a este canal, seguirme en Instagram, darle like a este video y poner un comentario aquí abajo. Súper, súper fácil. Así que espero que participen. Mucha suerte y espero que en serio les haya gustado este detalle. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye.